Escenas eliminadas de Spider-Man 3. Como muchos de ustedes habrán notado en cuanto terminaron de ver Spider-Man 3 en el cine, se dieron cuenta de que algunas de las escenas más importantes fueron suprimidas o eliminadas de la película, ¿por qué razón? ¿Acaso tendremos en el año en que Spider-Man 4 venga a los cines un DVD de Spider-Man 3, 5, con escenas eliminadas? Bueno, la razón aún no es clara pero esperemos que se puedan ver alguna vez esas escenas, y en lo que esperamos por qué no ven las escenas eliminadas, en este video, si me falta una escena por favor no duden en decir, escena modificada en la que Spider-Man salva a Gwen Stacy en el accidente de la grúa, esta escena fue una de las muchas modificadas que hubieran quedado bien en la película. Después de salvar a Gwen Stacy de una muerte segura Spider-Man y Gwen miran algo extraño, lo cual no se puede visualizar en la película. MJ mirando a Peter llegando a la celebración de la entrega de la llave de la ciudad, donde Peter besa a Gwen Stacy, Eddie mirando atónito el verso de Spider-Man y Gwen Stacy, al ver que Spider-Man se da el gustazo de besar a la preciosa Gwen Stacy, la chica por la que suscena, escena nunca antes vista ni en trailers ni en clips. Solo en el trailer secreto de Spider-Man 3, en la escena se visualiza al poderoso Sandman golpeando a Spider-Man con su poderoso martillo de arma. La maléfica araña del Black Suité de Spider-Man, según esto tiene dos diferentes diseños en la película, pero desgraciadamente no se pudieron ver. Black Suité de Spider-Man viendo su reflejo de su traje clásico, dejando su rojo pasado, viendo su negro azul. Spider-Man estrenando su nuevo traje desde muy temprano en la mañana, escena que hubiera sido buena en el cine. Black Suité de Spider-Man golpeando a Flynn el marco con un palo metálico. Esta escena pudo ser borrada en la escena donde Spider-Man oró a Sandman. Sandman se deshace en el agua, más lentamente que en la versión que vimos en los cines. Su expresión de sufrimiento mientras el agua le deshace fue el punto que faltó para enriquecer la escena. Luego de cobrar venganza contra Sandman, Peter se mira al espejo y observa atónito el monstruoso reflejo de lo que podría llegar a ser si se deja llevar por el traje negro. Al parecer esta escena fue eliminada para no asustar a los más pequeños. Harry aplaudiendo después de ver de cómo MJ deja a Peter, no voluntariamente, sino obligada por la mente maniaca de Harry. Después de romper su lazo de amor con MJ, Peter observa desde otro ángulo su traje negro, que está en la maleta donde tenía su traje de lucha y su dibujo, en el primer film. Peter sonriendo al tocar el traje negro, el cual siente poder absoluto, pero todo eso tiene un precio. Peter en la mansión Osborn, escena que salió en el televisión Spot 9 diciendo, no sabes cómo me voy a divertir. Peter con el traje negro puesto, en donde parece que está mirando a alguien, esto nos dan ideas que, está mirando desde otro ángulo su reflejo, o está mirando. Esta escena es de Flint Marco visitando al científico que lo transformó lo confronta, pero el científico le dice que no hay cura para sus poderes, y también le habla del tratamiento de su hija y dice que el dinero no puede cubrir el tratamiento, Flint lo hace callar y posteriormente lo empuja matando al científico, no entiendo por qué eliminaron esta escena ya que muestra un poco de la trama de Flint Marco y la mala suerte que le tocó. Diferente llegada a la iglesia, en la versión cinematográfica nos daban un recorrido para ver la torre de la iglesia, donde se encuentra una sombra lamentándose haber usado el traje negro. Eddie Brock entrando a la iglesia, la escena se ve en un diferente ángulo del que se vio en la película. Escena jamás vista en la que Peter se quita el simbionte de su pierna, lamentablemente la escena del proceso de quitarse el simbionte no estuvo completa. Peter pidiendo ayuda a un ser que no se pudo ver en el cine, pero que apareció en el segundo trailer diciendo, tienes que ayudarme a ponerle fin. Existe una versión alternativa de la batalla final en la que después de encerrar a Venom en los tubos, Peter se daría cuenta de que Eddie Brock ya estaba muerto y posteriormente el simbionte lo agarra y trata de regresar a Peter pero él se resistía. Peter mirando al cielo, cuando el pobre Harry muere, Peter mira al cielo por la triste noticia de ver a su mejor amigo morir en sus brazos. La escena de la ya célebre frase de MJ, que finalmente no se incluyó en la versión de cine. Sé que nos hemos hecho cosas terribles, pero tenemos que perdonarnos, o el pasado no significará nada, esta escena aunque interesante no tendría sentido que hable con Harry ya que es después de que Harry muriera. ¿Wen Stacy el día del funeral de Harry, como habrá conocido Wen a Harry? En esta imagen Wen puede estar mirando a Peter o a MJ. La película originalmente iba a comenzar con un niño imitando a su héroe Spider-Man, mientras su madre lo recuperaba de la cuerda de la que se balanceaba en Central Park. Se filmó animadamente una pelea prolongada entre Harry Osborne y Peter Parker, que no estaba en el corte teatral, sin embargo, se vio parcialmente en el trailer de la Comic Con. Se filmó una versión alternativa de la transformación de Sandman, pero no se usó en el corte final. Según la novelización, Flint Marco habló con un médico por su hija Penny. El médico, Phil Wayace, pidió más dinero para curar a Penny, lo que lo lleva a robar dinero, lo que conduce a la pelea del metro. Peter iba a visitar Oscorp para ver a Harry Osborne, intentando pasar a una recepcionista de Oscorp. Hay algunas tomas adicionales de Eddie Brock fotografiando a Spidey con traje negro. Hay algunas líneas adicionales dichas por Norman como ¿Por qué no has matado a Peter Parker? ¿Y me alejó de ti? Incluyendo una escena extra de la alucinación de Jack. En una escena bastante cómica después de que Eddie es despedido, es cuando Betty Brandt intenta calmar a Jameson con campanillas, la escena fue filmada, sin embargo, solo se mostró en un error de la película y no en el corte final. La caminata de Eddie Brock a la iglesia, fue cortada junto con algunas otras tomas. Hubo una escena alternativa cuando Venom le pide ayuda a Sandman, esta escena es después de que Penny y su esposa se retiran del parque. Penny y su madre estaban sentadas en un banco y se estaban preparando para irse, Flint se disfrazó de Castillo de Arena para encontrarse con su hija, pero fue eliminado de la película. También hay una escena de la película en la que el Dr. Vaya se ve a la familia de Flint Marco y convence a Flint de que no mate a Spider-Man y le diga a Flint que Penny no se puede curar. Entonces Flint explica la muerte del tío Ben. Hay algunas tomas más de la muerte de Harry junto con algunas tomas más de Peter y Gwen en el funeral de Harry. La última escena es el balanceo final que será cuando termina una película del Hombre Araña, pero aún no estaba terminado según los productores, se decidió eliminarlo porque era considerado repetitivo y en cambio pusieron la escena de Peter y Mary Jane bailando en el club de jazz.